Año 1940. Un equipo de matemáticos y criptógrafos descubre que las tropas enemigas tratan de invadir Rotterdam. Haber descifrado los mensajes encriptados les permite saber que un cargamento de armas entrará en la ciudad. Será tarea de los jugadores descifrar en qué punto exacto se hará la entrega. Una botella de vino, tres fichas de personaje, diez fichas de enigma, dos fichas de enigma extra, ficha de lugar de encuentro, hoja de ayuda y soluciones, mapa de Rotterdam e instrucciones, caja en forma de tubo. Mi enigma es un juego de escape presentado en una botella de vino. Como tal estamos ante una experiencia cooperativa, a utilizar una única vez. La rapidez mental, la lógica y la comunicación son las principales herramientas para hallar la solución. Tras dejar los componentes al alcance de todos, se sirve el vino a los participantes. Se recomienda añadir papel y lápiz, así como un cronómetro. Al iniciarse, el reto da comienzo. Debe tenerse en cuenta que las fichas amarillas solo sirven para contextualizar. Cada una de las diez de enigma hará alusión al año y al lugar de procedencia del vino al que representan. Para descubrir las soluciones, tendremos que buscar pistas en el mapa, en la caja, en la etiqueta de la botella y hasta en el sabor, el color y el olor del vino. Mediante una combinación eficaz de pistas, obtendremos distintos años y lugares. Siguiendo la fórmula propuesta, en la ficha de lugar de encuentro tendremos la solución. En función del tiempo invertido, obtendremos un resultado u otro. En cualquier instante y para evitar posibles momentos de bloqueo, podemos echar mano de la hoja de ayuda y soluciones. Mi enigma se completa con dos puzles extra con instrucciones online. Respecto al vino, estamos ante un tempranillo Clos Mont Blanc con denominación de origen de Cataluña.